¡Hola amigos de todos! ¡Saben mis amigos de un nuevo video de Racer L5! ¡Saben mis amigos! ¡Saben mis amigos! ¡Saben mis amigos de nuevo video para el canal! Bueno, como les dije, vamos a jugar perdido en un mar de pesadilla. Aquí, como dice acá abajito, dice Chris perdió a Jill, su compañera, en una misión ultra secreta, años atrás, descubrí que ocurrió realmente. Vamos a verlo, no sé si es juego o solo es video, ¿vale? Pero, vamos a verlo, ¿vale? ¿Cómo sale? Perdidos en un mar de pesadilla. Iniciar... Bueno, imagínate, es como un extra, me imagino... No sé, vamos a darle... Por favor, solo... Sí, no hay nadie más. Siempre estoy solo. Veamos. ¿Es como... ...un DLC? ¿O es como un... ...un mercenario? No sé, vamos a ver. No sé, vamos a ver. ...es como un información que nos llevaría a Wesker. Chris, a HQ, ven. Estamos en el lugar de la target. Copy, Chris. Move in y procura el target. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. ¿Qué puedes decirnos acerca de la área? El escándalo de la escándalo no muestra nada de lo que no es normal, pero en cualquier lugar, debería esperar esperar lo que no esperaba. Entendido. Entendido. Estamos en. Vamos a mover. ... ... Vamos al inventario Jill Bueno, pues todos Bueno Sí, lo soy Típico de resumen A ver Bueno, hay que buscar cosas Creo que esto no va a ser un video Solo va a ser un video largo Creo que Nos va a llevar más de un video Terminar esto, vale ¿Por qué hago esto? Voy a agarrar esto No 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 Creo que con dos o tres videos Esto se termina Porque ya saben, yo voy a ir a buscar cosas a poco Un poco Bueno Vamos a salir Voy a buscar todas las cosas Como un buen residuo ¿Qué es? No 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 Ya lo destruimos, ¿no? Si es, se supone que ya lo destruimos. Lo voy a agarrar yo. Lo voy a agarrar yo, y esto es la misma. Aquí no hay nada, no hay nada. Ahora... Ahora que quedan ya, les voy a empezar a hacer unas páginas. No hay más, yo no hay nada, yo no hay nada. Voy a agarrar el escuadro de los labios de mi papá. Ay, lo voy a agarrar. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ay, ¿te pasa, no? Contraseña ¿Cómo la veo? ¿Cómo veo la... Contraseña? ¿Y por qué hizo eso? ¿Por qué hizo eso? ¿Qué es eso? Me dan un... no sé... Es un terror que avance de esa manera Hostia A ver Jill, ¿necesito? Chris, estoy en una habitación Estamos trabajando aquí, encontré una arma que puedo usar Vale, agarra todo lo que matas Vale, agarra todo lo que matas ¿Qué hay allá? ¿Qué hay allá? ¿Quién? Cre... creía que me desce otra para abajo Vamos, vamos para allá ¿Esto es arreoico? ¿Cómo...? Memorias de Patrick. ¿Cómo no? Durante un tiempo parecía que el señor Spencer recordara su salud... ... 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 la la Bloody nato Contraseña 1 Tengo contagiña 2 Contagiña 1 Checar Armas de raza, de hecho No, sí, llévalo Ahí estamos, para allá No hay la mesa en el pencil, ya lo vimos Sí, ¿quién en ese juego? Es la persona que estamos persiguiendo, ¿no? Aunque si no están en la arma, van a aparecer enemigos Aunque debes tratar que se parecen mucho a las manciones de Spencer Opa, es que todas las manciones se han así ¿Qué es esto? ¡Eh, qué brazo! No, no sé No, porque aquí en la manción de Spencer Aquí había una Una puerta No, no sé 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 A ver, me corta Le damos un tip 2 ¿No? 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 No, no sé Lalalalalala Me están dando... ...100... ...no, ahí está el nivel enemigo. no hay como reloj si la la del robo A ver, ¿ahí puedes saltar, Chris? No, creo que... Vale. Vale. ¿Vienes? ¿Vienes? Ah, no, es que escuché algo que estaba cerrando. Bueno, ya necesitamos esto. ¿Tal vez el documento? Ah, no. Pensé que se hubiera para... Para... No sé, algo que me quedó. Vale, tengo otras cosas que no hacen ya, no sé. Calla. ¿Es mi idea? Escucho... Escucho zombies. Son zombies ahorita, ¿no? No. No. Creo que es mi idea. Vale, ahí caigo. Vale. Vamos. Tornado Vale Luego Punto de control, vale Perros Perros Los chuchos Madre, me asusto Vale, vamos Cuántala, cuántala Esperate, ¿qué hice? Voy por el filabro Cuántala, cuántala ¿Estás cerrado ahí? ¿Qué pasa? También todo esto Okay, tengo que agarrarlo mejor por uno ¿Tengo que dispara esto? Ok ¿Y la agarrazo? Ok ¿Este qué es? ¿Papé sensible al calor? Vale Vale. ¿Cuánto hay él? Vale, qué lindo, ¿eh? Sí. No llega aquí, increíble. Pues vamos, che, cuchillos. ¿No puedes parar de acá, verdad? No, y pues sí, por ahí. Vamos a pasar rápido. Mi nombre es Spencer. Joel Spencer, fundador y presidente de la pura edad, me autoproclamo el señor de la humanidad. Lo que más se debería de poder estar ante mí. Como ya lo echaron ante los falsos tíos. Vale. Vale. No hay nada por aquí, no hay nada por allá. Podemos como todo. El de YouTube, buscarlo en Winters. Solo rápido. Tres contraseñas. Vamos, 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 vamos. Vamos a llevar el papel. Tal vez nos den la tercera contrafeña. Tenemos dos contraseñas. Algo dice... Algo dice... Sí, algo dice... Algo dice que no... ...resistamos para aparecer un perro. Bueno, a lo mejor no aparece ninguno y nos guardamos esa munición para apelar con Wesker. ¿Cómo se ve? Giddle, me pregunta, ¿cómo bajaste? ¿Con tres niña dos? ¿Puedo? ¿Esta es con tres niña seguro? ¿Recuerdas de Biddle? Vale, vamos para allá. Vamos para allá. Digamos si todo eso lo guardamos para, o sea, toda esa munición y tal cosa, nos lo guardan para apelar con Wesker. O sea, estamos seguro que va a apelar con Wesker. Vale. ¿Esta no apareció? Oh, no. Ya los puso. Sí. He estado en el servicio de Spencer durante la mayor parte de mi vida adulta, sin embargo, recientemente cuenta exacta que el poder es entre todas las dudas, pide, sin miedo y el conflicto, ha tomado de dar a la disposición, decirle para que vayan en el mundo, sería poder sacudir el corazón de los canales. No, 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 no. Vamos a escarer, vale. Vale. Hacemos, hacer rey, que vamos a hacer, mientras, yo leo, tranquilito este documento, que ya es mucho texto, ustedes pueden pasar el video y yo lo, para que lo lean, que lo hacen leyendo lo mas rápido posible. ¡Vale! Hans Facey, uno Hans, los Felicia, Desmarco, Jonah, Irma, Ken, Laura, William, Herod, Terex, Municiales, Albert, Anno, Aviva, Sirex... Bueno, sabrás. Como por qué nos dan munición ahí. ¡No! A ver esto. Ah, ¿quién no se tiene que haber murido? ¿Quién es? No no, es un ningún interés. Por acá, por acá... Acero, si no, voy a morir. ¿Aguántala, ayúl, aguántala? Vale... o tal vez no hicimos genie como digo no le presté a techo vale teníamos que ir para allá hola como estas aqui parece que murieron muchas personas vamos a agarrarlo ah no pero este lo tiene ella si que me molestes vale y este le damos a ella gracias a ver que es esto me he llegado a ver este parque no he ido a ningún lado que yo sepa que estamos en un nuevo nivel por aqui es todo aqui no hay mas lugar tampoco puedo ver el mapa completo eso me choca aun arriba no no nos subimos como tal osea aqui no me acuerdo habré visto algo ya si no me acuerdo que mira que buenisimo que rosa aqui no habia nada de eso verdad no aqui no aqui no aqui se ve por el cuarto aqui a ver ah no, 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 ya me acuerdo ya me acuerdo ya me acuerdo ya me acuerdo esta parte de acá esta parte de acá pero esta parque lo accione no la hora a ver que lo haga Quiero ver, Phil. Por si viene algo. Yo no creo. Pero puede pasar. ¿Esta falanga? Vámonos, quédate ahí. Vale, lo veo yo. Es para ver y lo quité. Mira, y hay una cosa de este. Ah, como ahí se puede pasar yo no. Vale, pues aquí voy a comer. Abrimos. Chirimos el boca. Vale. Veamos. Tal vez será en un solo video esto. Tal vez. No lo sé. Vale, algo me dice que nos vamos a quedar ahí. Nos bajamos. Alguien me dice... ¿Este que es? Alguien me dice que aquí se va a ver en el mes. Si ahí veo... uno. Aquí. Bueno, vamos. Mientras... ...no se levanten... ...todo estaría... ...perfecto. Parece por aquí. Por aquí. Bueno, es lo mismo. Vale. 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 Eh... Pues no veo niños. Esto no es apto para niños. Lo vieron. Es el que anda matando. Tenemos que matarlo. No. Vamos a agarrarlo a los atoros. No dispare allí. No dispare. Vamos, vamos, vamos. No se com... ¡Hostia tu madre! Lo vengo de. 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 ¡Hostia! Te coño. ¡Esto ya! Ya. Vamos a infitarle. ¡Esto que tengo que matarlo! ¡Tu madre! Vamos a bajar por acá, no son 10, pero vamos a bajar. Creo que es para que hay que venir. ¿Y por qué no? ¿Se rompe esto? ¡Tu madre! ¡Oh, son 2! ¡Hostia! ¡Uuuh! ¡No se va a entrar! ¡Cura! 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 ¡Suscríbete! Mucho apreciado. ¡No se va a entrar aquí, no se va a entrar! ¿No se va a entrar aquí? ¿Ya son dos? ¡Punto de control! ¿Me sirve? ¡Me voy! ¡Me voy! rompe eso rompe eso y no sé que tengas que hacer pero... hazlo roto creo que ahí está la llave se me da cuenta que hace mucho daño hace mucho daño bueno, bueno, bueno no, no, no tienes que agarrar a ver no, no, no no, no, no no, no, no no, no, no no, no 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 he Bueno, primero, primero deben hacerlo Veo para acá Vamos a ser Por acá Le hace Se ha ido para allá. Se ha ido para allá. Ya estaba lleno para allá. ¿Uno por lo menos? No, se ha ido. Madre. Están dos. Increíble. No. 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 ¿Qué ha ido? Itnsa. ¿Olé? ¡Qué ha ido, hombre! ¡Hostia! Bueno, bueno, chido. Vale. ¡Chido, apuerte! ¡Apuerte que viene! ¡Apuerte que viene! Bueno. Pues... Tiene que pasar, ¿no? No sé cuánto yo, yo, yo. ¿Y dónde están? All right, try to find a way out of there, and I'll find a way to meet up with you. Copy that. Watch your back. ¿Dónde, el cuchillo se lo pongo? ¿Qué pasa? No sé, el cuchillo se lo pongo. Vale, no sé qué para mí. llegar a los rapides iguales para ellos todos para los que están aunque vaya aunque los que me están siguiendo en el mapa Siguiendo mi chido, mi chido, mi chido. La de abajo tengo que ir, pero no tengo idea de buscarlo. Vale, tengo roja, película roja. Es que esos tipos me desesperan. Me imagino que será para esto. No, aquí tengo que buscar algo. ¿Qué es eso? Esto es el tipa y yo, esto es el tipa y yo. No, aquí tengo que buscar nada, aquí tengo que buscar. No, aquí tengo que buscar nada. Creo que la roja es donde estaba Chiltados. Y por acá. La roja creo que es esa de allá. Chiltadad por favor. Quédate aquí. Chiltadad. Pueden llevarlos todos fuera con esto. Vale. ¿Es esto que ahora has visto? Wacho. Wacho, ven para acá. Ven para aquí, Wacho. Seguid. ¿Ves? ¿Me sigues? ¿Me sigues? Vale. Sí, lo tenemos. Tenemos una pieza. A ver, ¿qué hay? Vale. A ver, el siguiente es mi nivel a las zonas. Vamos a ver. ¿A ver cuánto faltan? Faltan dos. Una verde. Una azul. Es que aquí encontramos la roja. Debe de haber algo parecido para ver. No. Mira aquí. No voy a pasar por allá. Yo aquí Aquí está esto La verdad es a este lado ¿Cómo iba a estar la verdad? No sé O no, a esta ¿Dónde está esta? A ver ¿Dónde está esta ya? ¿Dónde está esta ya? ¿Esa roja de acá no? Morado Morado A ver, veamos Vamos al rato Creo que sí va a ser largo de vida Una hora A ver Bueno, ahí está el morado No, no Necesito un rato Ni bela Morado Pensamos La misma de acá Pero No entiendo un rato Otra manivela Vale De la serpiente Azul lo encontramos Vamos a ver por acá Ahora aquí he rotillado por Estamos aquí Aquí sigue el pasillo Hostia Ahí veo No, no, cinco Aquí hay otra Morada Si, ¿Ves? ¿Y si matamos a dos de uno? No creo que se pueda Pero bueno Ah, chino Pino de acá Tenemos azul y morado Vamos a ser primero el No sé, cualquiera el que llegó El morado que está acá arriba El morado que está acá arriba Esto es justo por Procúrbos Procúrbos Aquí Vale Vale ¿Ya te han traído? Voy a traer esto Ocho Vení para acá Vení para acá Vení, vení Entra 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 Aquí hay un churico Entra Así es vamos Vamos a ir Ahora tenemos el otro Ojo de uno Vamos por el morado Oye, creo que sí que hay que usar más ¿Vale? Levanta el azul Aquí está el azul Está el azul Está de ese lado ¿Por qué digo? El verde El verde Hay que usarlo Vale, pero El tipo está hasta acá El tipo está por acá Ocho 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 Ven para acá, ven para acá. ¡Que te vayas! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No, no salió bien! ¡Sí, cuido, cuido! ¡Ay, no le he sanado! ¡No salió bien! ¡Ay, no salió otra vez! ¡Mucho! Vení, amigo. Vení, vení, vení. Vení, vení. Vení, vení. ¡Ale! ¿Qué te he ido a ti para ver? Vení, vení, por favor. ¡Que te vayas! ¡Que te vayas! Me di cuenta que no se va por la música. Vení, 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 vení. ¡Vale! Pero además en teoría ya lo tenemos todo Vamos a ver Vale, ya lo tenemos No sé para qué hay el otro Verde No lo usamos, ¿no? Sí No lo usamos Veamos Yo les hace para subir solo con Huesca Porque en teoría vamos con Huesca No, tenemos armas a ver Vamos a ver No, 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 porque les puedo usar Así usamos un poco las balas, ¿no? Estos son agentes Ahora vamos a recorrer Vale Ok Vale Es literal al incierto, ¿no? Bueno Vamos Creo que ya terminamos, ¿eh? Veamos Cinemática, veamos No sé por qué es cinemática si ya saben que es cinemática No sé por qué es cinemática si ya saben que es cinemática Cree que no era penal Chul, pero frjá ¡Vamos! 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 Es que ¿qué más puedo hacer? ¡Vamos! ¡Vamos! no toma es que no sé qué más tengo que hacer es evitarlo, tengo que separar o que no puedo toma como, como, como era ¿Qué? No sé... ¡Toma! ¡Gilio no me dio! ¡Chile de esquivar! ¡Ele esquivar! ¡Gilio! ¿Por qué no tengo varas? ¡Hay mi spray! Sí, es la única que tiene varas, Chile. Es la única que tiene varas. Pero... O sea, ya se mojaron las balas, ¿qué hago? ¡Vamos! ¡Toma! ¿Vale, si vamos? Creo que... Creo que estoy a todos. La verdad no hace todo un poco. Creo que sueles aguantar, pero aguantad bien, ¿vale? No, espera, porque me he esquivado. ¡Hostia! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tremenda! Bueno, ahí, ahí solo hay uno. Parquean, parquean, parquean. No, es que... En serio, ¿qué quieren que haga? Vale, es que voy a ser. No te quedan sin balas. 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 Aquí también tiene balas. Ya tienen balas. ¿Qué hacemos? Vaya, por el buchillo. Por el buchillo. Por el buchillo. ¡Hostia! Por el buchillo. Si, por el buchillo. Es que... Es que... Si, pero para que hacemos... ¡Hostia! Bueno, vale. Bueno, vale. ¿Tú? Bueno. Si, creo que eres de la bomba. Bueno, y ellos tienen balas. No. No! No, no. No. No! No. No! No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues sí, o sea, ya sabíamos lo que iba a pasar. ¿Cómo lo puedo usar ayer? O sea, ya sabíamos lo que iba a pasar, ya... Por el juego, ¿no? Ahí nos lo están diciendo. Ya sabemos que Cuchibill y Pascartan vivos, obviamente. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Ahora sí. Puedo decir que ya acabamos el Resident Evil 5. Esto pues es mercenario nada más, no es como parte de la historia. Eso sí, porque no sé, me dio curiosidad de ver qué pasó más. O sea, qué más pasó, ¿no? Pues sí, aparte de los bichos esos que salieron medio, pues sí, pasó un poco más, ¿vale? Bueno, eso sí, todo. Espero que les haya gustado mucho. Como ya les dije, vamos a ver qué es. Ah, no, eso sí, está justo esa. Muchas gracias. Y nos vemos... En... 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 En la parte de donde yo lo tengo que hacer, ¿no? Pues sí. Eso es todo. Y nos vemos en un próximo video, amigos. Chau, chau. Chau, chau.